Podcast de guitarra, episodio 18. Muy buenas y bienvenida o bienvenida a este podcast de divulgación y entretenimiento educativo sobre guitarra española, donde hablamos de temas en relación al aprendizaje y todo lo que rodea a este versátil instrumento. Hoy tenemos el gran placer de contar con el guitarrista, productor, compositor y arreglista Luis Robisco. Vas a aprender un poquito más sobre él y te invito a que le busques, que escuches un poco su música, que merece mucho la pena. Vamos a hablar de caminos del aprendizaje con la guitarra, de versatilidad y purismo y muchos otros conceptos, entre ellos el éxito. Así que si quieres pasar un rato agradable escuchando sobre música y aprendizaje, afina, que empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, pues ahora... Muy bien, muy bien, que me trabo al hablar. Pues muy bien, ahora ya mismo estamos con Luis, pero antes, como siempre, dar promoción al patrocinador de este podcast, que es mi propia página web, yo mismo, pabloromeroluis.com. Te recomiendo que eches un vistazo a la parte de escuela. Ahora estamos con el curso de Teoría Musical 2, ¿vale? Ha sufrido una reorganización grande la escuela y ahora es muy distinta a cómo era hace tres meses. Ahora está todo más dividido por niveles y, de hecho, te animo a que le eches un ojo, ¿vale? Va a seguir cambiando a mejor, seguro. Y hoy te digo que también tenemos esta entrevista que puede que estés escuchando en iTunes, Spotify, en cualquier plataforma de podcast. También la tenemos en YouTube, para que... YouTube, no sé cómo se dice, YouTube, para que la veas y para que nos veas las caras a Luis y a mí. Y nada más, te dejo con la entrevista. Muy bien, pues ya estamos aquí con Luis Robisco. Un gran placer. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me gustaría empezar esta entrevista dándote pie directamente a que te expliques. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo se describe Luis Robisco a sí mismo? Luis Robisco, ¿como guitarrista o como persona? Como músico, vamos a decirlo. Vale. Como músico, yo creo que una de las cosas que más me definen es la versatilidad. Creo que siempre ha sido, pues, un poco el estandarte que siempre he defendido, ¿no? Porque además de tocar la guitarra flamenca, yo empecé con el clásico, empecé también con la guitarra eléctrica, empecé con grupos heavies, o sea, imagínate, con el pelo largo. Pero luego también es verdad que estudié muchas cosas de música y entonces, pues, también me he dedicado a hacer arreglos, a hacer producciones, a componer, a componer para otros. Entonces, claro, tengo ahí esa versatilidad que creo que es uno de mis grandes fuertes. Vale. Pues nada, me alegra mucho porque es que yo también tengo la versatilidad como uno de mis, vamos a decir, de mis puntos a los que quiero llegar, ¿no? Entonces, como veo eso en tu música, o lo escucho, esa versatilidad, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido tu camino de aprendizaje? Has dicho que empezaste con el clásico y yo, sin conocerte de nada, solo al escucharte, diría que habías empezado con la guitarra eléctrica. Bueno, dime un poco tu camino del aprendizaje. Pues sí, mira, además, aciertas bastante, porque aunque no empecé con la guitarra eléctrica, porque digamos que mi hermano mayor tenía una guitarra acústica y luego una española y tal, y a mí me alucinaba. Pues yo recuerdo igual, con 8 o 10 años, le cogía la guitarra española medio a escondidas, porque en aquella época no me la dejaba, y empecé sacando canciones de vera y switch de oído, ¿sabes? Pues empezaba con el Sultans of Swing, no sé qué, y es verdad que hacía cosas de eléctrica, pero las tocaba en español también. Sí, sí, sí. Entonces, claro, un día me vio mi hermano tocando y dijo, ¿pero qué haces si estás tocando muy bien? No sé qué, claro, empecé absolutamente autoritario. Entonces, a partir de ahí, sí que es verdad que empecé con la guitarra eléctrica, en grupos más, bueno, pues eso, hicimos incluso un grupo que era tributo a The Stretch. ¿Y aquí, a qué edad estamos hablando? ¿Qué tenías? En la edad de esta sería 14-15 años, quizá 16, más o menos, por ahí, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, a los 16 o 17 me apunté por primera vez a clases de guitarra clásica, porque claro, mis padres son de Aranjuez, entonces, claro, ellos tenían un cassette, porque en aquella época CDs no existía, tenían un cassette con el concierto de Aranjuez, y a mí es que me encantaba, ¿no? Intenté sacarlo de oído también, pero bueno, luego ya me apunté, sí, sí, tela. O sea, me apunté a clases de guitarra clásica con 17-18 años, y estuve hasta, bueno, pues un par de años estaría, porque es verdad que luego empecé una carrera universitaria que no tenía nada que ver con la música, fue como un pacto que hice con mis padres, ¿no? Y yo les dije que me quería dedicar a la música, sin tener ni idea en esa edad qué significaba dedicarse a la música, pero sabía que eso es lo que me llenaba y eso es lo que quería hacer. Entonces ellos me propusieron que les parecía bien, pero que a cambio estudiara una carrera por si en el futuro, por si no iría bien con la música, que tuviera una oportunidad con otra cosa. Total, que estudié ingeniería electrónica, la acabé, y a partir de los 21 años es cuando me puse ya en serio con tanto estudiar como incluso empecé a dar clases en una escuela, con 21 años, recuerda, y empecé a estudiar de todo. Empecé a estudiar clásico, flamenco, algo de jazz también, armonía, moderna, un montón de cosas. Y estuve estudiando, yo diría que hasta los 24, 25. Y a partir de ahí volví un poco a formarme a mí mismo, ¿no? Desde un punto de vista más autodidáctico. Y bueno, curiosamente, pues he estado muchísimos años sin estudiar con ningún profesor. Estudiando, sigo haciéndolo cada día, porque esto ya lo sabes, tú si eres guitarrista, aquí no hay fin. Este oficio no acaba. Yo te digo que mientras el cerebro y las articulaciones funcionen, aquí tenemos teatro. Y curiosamente, hace un año que he empezado a estudiar improvisación de jazz y tal, para aplicarlo a la guitarra flamenca. ¿Hace un año? No me digas. Digo, pues, cuando te escucho, no diría que llevas un año con una improvisación. Bueno, con la improvisación llevo toda la vida, pero si eres guitarrista, ya sabes que al final nosotros mismos nos cansamos de nosotros mismos, de hacer siempre lo mismo y tal, ¿no? Y entonces yo digo que tenía como las ideas muy desordenadas, o tenía muchas cosas en la cabeza, pero un poco desordenadas, y ahora me está ayudando de una forma increíble a ordenarlo todo. Vale, vale, vale. Genial lo que me dices. Voy a ahondar más en algunas cosas, porque es que me parece muy interesante el camino. Mira, ya solo el de haber decidido a los 17 años, porque para mucha gente es considerado empezar tarde, ¿no? No digo para todos ni que sea verdad, pero mucha gente lo tiene ahí dentro, ¿no? Con 17 años ya es tarde, muy tarde empezar, ¿no? Te iba a preguntar si empezaste en un sitio reglado o en una escuela en la que solo buscas el aprendizaje, no un título, ¿no? Porque también mucha gente busca eso. Sí, no, yo títulos no tengo ninguno, eso ya va por delante. Entonces, yo digamos que claro, la primera vez que fui a clases aquí en mi pueblo, en Caldas de Gutiérrez, que, bueno, es uno de los mejores profesores que he tenido nunca. Luego también hice algunas clases magistrales con Carlas Trepap, hice alguna cosa también suelta con David Russell, o Crinson Smith, bueno, con gente así del clásico, ¿no? Sí, sí. Luego con el flamenco me apunté con Manuel Granados, que estaba en el Liceo de Barcelona, luego también con Chicuelo, que es un... Sí, sí, sí. Y luego con el jazz, pues ahora estoy trabajando en lo que te decía, con el Félix Santos Vindel, que no sé si lo haces. Anda, no me digas, ha sido maestro mío, dale recuerdos de mi parte. Yo estuve un par de años con él, estudiando también jazz, justo lo que estás diciendo, improvisación del jazz, para aplicarlo a lo mío, porque ya... Yo lo mío no sé si es clásico o flamenco o una mezcla o todo, pero es verdad, es ideal, o sea, es muy bueno. A mí me abrió mucho la cabeza, solo con una clase, con la primera ya... Pues nada, me alegro mucho. Y te voy a preguntar, yo tengo la formación clásica, ¿no? Hice todos los años de conservatorio, tengo todos los títulos, que ahí están, ¿vale? Me ha servido para algunas cosas, pero me han estorbado para muchas otras. Entonces, lo que te iba a decir, cuando empecé a ser yo mismo, ¿no? Cuando ya acabé, salí de la fábrica, como dicen algunos, empecé a estudiar flamenco y yo lo tenía como algo malo, o sea, algo mal visto, estoy haciendo algo prohibido, ¿no? Entonces, esa mezclanza entre los estilos, que tú lo has hecho desde siempre, toda la vida, desde que me dijiste, desde los 21 años hasta más para adelante, estudiar un poco de todo, que eso a mí es lo que yo quería en el fondo. En ese momento, ¿era también así mal visto, por decirlo de alguna forma? Yo creo que mal visto ha sido siempre. O sea, tú sabes que los puristas del jazz, si no tocas jazz, todo lo demás no vale para nada. Los puristas del flamenco, tres cuartos de lo mismo. Y los puristas del clásico, tres cuartos de lo mismo. Y yo igual me gano enemigos, como te voy a decir, pero yo es que los puristas no... No puedo con ellos porque si solo existieran puristas, no existiría la evolución. Y Paco de Lucía, ya sabes que fue criticado al principio, Camarón de la Isla fue criticado al principio, y ahora son dos genios de la historia de la música, ¿no? Entonces, si purismo implica no evolución, pues fuerte purismo, ¿no? Yo creo en la música, sin más. O sea, al final, igual que en la vida, el poner etiquetas, lo único que hace es limitarlo. Entonces, tú eres más alto, más bajo, más rojo, más flato, más rojo, más no sé qué. Si lo que importa al final es que yo hago música. La etiqueta flamenco clásico es que dentro de cien años, a lo mejor, habrá evolucionado todo de tal manera que ya no habrá un estilo tan definido, sino que será todo fusión, ¿no? Entonces, yo es como lo vivo, yo lo vivo así. Vale, genial. Encajo muchísimo con tu idea. De hecho, yo en mi escuela, yo tengo una escuela online y ahí intento transmitir mi método y me es muy difícil describirlo con pocas palabras, porque digo, es un camino académico cercano al clásico, pero con el flamenco tiene que estar, porque tiene que estar para la guitarra española, para mi punto de vista, y también el entendimiento de la música desde la música moderna también parece básico, ¿no? Desde la armonía. Así que es muy difícil describir eso, ¿no? Te pregunto, tu último disco, ¿en qué sección del corte inglés está? ¿En qué sección te han puesto? No tengo ni la más remota idea, porque el último disco fue una autoproducción y entonces creo que no llegué a intentar distribuirlo, ¿sabes? O sea, lo distribuyo desde mi página web y... Ah, vale. Sí, pero y aparte que hoy en día que no se venden discos, imagínate un disco de guizarra a ver a alguien que no es conocido, pues... Bueno... Un suicidio, casi. Bueno, te digo que me ha sorprendido mucho escucharte por, pues, no sé, todos los matices, todo el recorrido que hay en tu aprendizaje, ¿no? Que yo creo que se plasma ahí. Entonces te gustaría preguntarte... ¿qué es el éxito para ti? Es una pregunta difícil. Hay dos tipos de éxito, el éxito social y el éxito personal. Te pregunto más el personal. Vale, para mí el éxito personal es irme a dormir con una sonrisa y despertarme con una sonrisa. Ese es el éxito personal. Si consigo eso, ya está, no necesito nada, porque mucha gente asocia el éxito con la mediaticidad, ¿no? Con el ser en superventas. Para mí el éxito se puede producir a las dos de la mañana con poniendo entera en mi sofá yo solo, ¿sabes? Entonces, yo me considero un privilegiado por poder dedicarme a cien por cien a lo que me apasiona, ¿no? Que es la música, la guitarra. Pero también es cierto que no es una casualidad que ha llegado ahí. Es decir, hasta Paco de Lucía lo decía, ¿no? Cuando le preguntaban que era para el duende, ¿no? Le decía, hombre, en mi caso el duende son las dos pedagogías que me estoy estudiando cada día. Sí. Entonces, ¿qué decir? Al final no hay muchos secretos, ¿no? Ya los psicólogos de alto rendimiento lo dicen que el éxito, volviendo a lo del éxito, ¿no? Es un 5% de trabajo, perdón, 5% de talento, 95% de trabajo. Einstein aún era más exagerado. Decía que el genio era un 1% de talento y 99% de trabajo. Y yo coincido el cien por cien. Es evidente que todas las personas nacemos con unas habilidades innatas, algunas, algunas más desarrolladas que otras, pero sin trabajo. Todo ese talento es que no ha servido para absolutamente nada. Entonces, eso es lo que yo pienso. Que si alguien quiere buscar la excelencia en algo y llevarlo a su propio éxito personal, pues la clave es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Perfecto. Veo que en tu faceta de productor o compositor y arreglista, porque están muy pegados, ¿no? Todas las tres. Has trabajado con grandes referentes, con grandísimos. Entonces, te pregunto, ¿tienes algún reto? ¿Cuál es tu siguiente reto por cumplir? Porque entre los conciertos que estás haciendo ahora con... Es Barcelona Guitar Trio, ¿verdad? Sí. Es Maestros de la Guitarra, que es un espectáculo que yo ya había ido a hablar de él hace mucho tiempo y veo que tiene un súper éxito. O sea, me gusta mucho lo que estás haciendo. Estamos haciendo más de cien conciertos al año, o sea que... Por eso, por eso. Es un gran ejemplo. Por eso yo, cuando te descubrí, te descubrí por un alumno de la escuela que justo me dijo, mira, he ido a ver a Luis Robisco, mira, te envío un vídeo para que le veas. Digo, ¿cómo no lo conocía antes? Así que nada, pues también te quería hacer esta entrevista para que te conocieran mis alumnos un poquito más. Genial. Gracias. Te pregunto ahora, a raíz un poco de esto, ¿qué reto tienes pendiente de cumplir? ¿Reto? La verdad es que no me... No llego a ponerme retos, ¿sabes? O sea, un poco el día a día para mí es el reto, ¿no? Si yo hoy tengo concierto, pues este es el reto, ¿no? Si me preguntas qué cosas me encantarían, pues no sé, no sé. O tocar con Sting, ¿no? Oye, para mí Sting es un grande y me encanta la música que hace y me encantaría poder compartir, pero claro, hay tantos, ¿no? Un par de meses, imagínate, y no sé. Tocar con gente así, la verdad es que sería algo increíble, pero tampoco lo tengo como un reto, sinceramente. Realmente, si lo pienso fríamente, no tengo ningún reto para mí. Te pregunto otra cosa, ¿vale? Venga. ¿Qué música escuchas? Porque es que como tienes esa faceta de versatilidad, tengo curiosidad, ¿qué música escuchas cuando necesitas recargarte de energía? Pues es que es muy difícil, porque es que puedo escuchar recor. Es que te puedo escuchar clásico, te puedo escuchar música celta, te puedo escuchar flamenco, te puedo escuchar te puedo escuchar pop puro y duro, te puedo escuchar cosas de rock también. No lo sé, es muy complicado. Reggaetón no, ya te lo digo. Reggaetón no es malo. Pero no lo sé, no sé. Ya, un tema concreto que, no sé si es por luego ir a buscarle. ¿Cómo, cómo? Un tema concreto que sean de tus favoritos, que lo escuches muchas veces. Ostras, no sabía decirte, la verdad. Te lo tenía que haber dicho antes para avisarte. Te voy a preguntar esto. Sí, sí. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Y esto a lo mejor la gente se sorprende cuando lo digo, pero escucho muy poca música ahora. Sí. Estoy casi todo el día haciendo música. Entonces, claro, cuando llego a casa me apetece desconectar y desconectarnos con mi mamá. No se llama. Pero yo qué sé, a veces sí que es verdad que es curioso, pero la música celta, que yo hice en una gira con Carlos Muñoz, ¿no? Y la música celta, ostras, es como que me da una paz a veces brutal, ¿sabes? Y para recargar energía, pues muchas veces me como cosas, o de Paco de Lucía o Pat Meceny, que son mis dos, como guitarristas son dos de mis grandes, ¿no? Sí. Pero yo qué sé, también me puedo poner algo de la niña pastor, y es que hay incluso algo de Alejandro Sanz, o yo qué sé, es que depende del momento. Pues digo que me cuesta mucho decirte porque escucho realmente de un montón de cosas diferentes. Vale. Y vuelvo un poquito atrás en una pregunta que te he hecho antes por una duda que me ha quedado a mí ya personal, y es por decirte que he estado escuchando tu discografía, tus discos, ¿no? Desde el 2004 me parece que es el primero que tienes en Spotify, hasta ahí, y por lo menos en la parte clásica, porque, bueno, no compartes mucho la parte clásica, aunque te he visto otros vídeos que estás tocando Granada, o no me acuerdo, Albéniz, ¿no? Sí. Y Sevilla, ¿no? Y he visto, o sea, un gran... En la parte clásica, y me es raro decirlo porque es como decir, veo un súper progreso, ¿no? Que en cuanto a la técnica, sonido, delicadeza, matices... Ha habido un avance y, como digo, me... Es raro decirlo porque decírtelo a ti que te admiro. Es como decir, veo un progreso en lo tuyo, digo, eso no sé, me es una pregunta rara. Pero me parece importante sacarlo para, pues, todos estos oyentes que tengo, que muchas veces piensan que, pues, ya no voy a progresar más, porque solo progresas cuando, pues, eres niño y vas avanzando, ¿no? Y yo, como he hecho eso, me es difícil decir, mira, que no, que se puede progresar muchísimo desde cualquier edad. Yo, mira, yo recuerdo que entré en el barcelona militar trío hace siete años, y yo me veo hace siete años tocando y me veo ahora y pienso, mi idea de evolución es pegado, y estoy a punto de cumplir 50. Es lo que te decía antes, mientras el cerebro y las articulaciones estén bien, es que el único límite nos lo ponemos nosotros, porque no existe. Vale, vale. Y perdona si he largado de más la pregunta, pero digo, me da reparo decir que ahora te veo mejor, porque eso significa, por una parte, que antes no te veía tan bien, ¿no? Por decirlo así. Bueno, claro. Que si hubiera... Pero bueno, que es normal, que... Claro, prefiero que me digas eso, que no al revés, ¿no? Claro, claro, claro. Claro. Esa pregunta... Sí. No, no, dime, dime. Con respecto al flamenco, yo creo que si hay algún tipo de carencia, y lo digo muy entre comillas, porque no es que sea una carencia, supongo que en muchos casos es buscado, pero en la guitarra flamenca, a veces, el sonido es el gran olvidado, ¿sabes? Y esto lo sé por grandes guitarristas que no voy a dar nombres, porque no hace falta, pero incluso dicen a mí el sonido nunca me ha preocupado. Y dices, ¿cómo es posible que el sonido nunca te haya preocupado, ¿no? Así como, por ejemplo, se ve un Vicente amigo, que es un tío que le preocupa mucho el sonido, que para mí es el que tiene mejor sonido, y en el clásico el sonido es, bueno, tú ya lo sabes, el clásico es 99% de mi guitarista. Claro. En el flamenco, para mí es un gran olvidado. Y yo, precisamente, al hacer esta fusión con el Barcelona y Tartrío del clásico flamenco, aunque toque flamenco, pero muchas veces intento buscar ese sonido redondo, dulce, ¿sabes? Que en el flamenco a veces no lo escucho y digo, Polín, de momento, ¿qué quedaría aquí ese sonido? Es una cuestión personal, por supuesto. No, pero coincido totalmente. Mira, yo digo que, como yo estoy entre tres, entre tres estilos, vamos a decirlo por resumirlo mucho, clásico flamenco y, vamos a decir, jazz o música moderna, digo que los clásicos tienen el sonido como el máximo exponente, pero olvidan el ritmo, que el flamenco es el máximo exponente. Y me parece que cogea en esa parte, vale que no, pero es una forma de explicarlo, ¿no? Y en el jazz tienen la armonía como el máximo exponente y en los otros flojea un poco. Entonces, esas tres patas, yo me parece que hacen un guitarrista completo y es un poco la figura que veo en ti y por eso, pues no sé, estoy tan contento de hacer esta entrevista. Gracias. Sí, sí, yo por ejemplo veo, por ejemplo, hablando de alguien que para mí es completo al 100%, es un patrón, es un tío que tiene un tempo absolutamente perfecto, un sonido brutal y una musicalidad que quiero decir, ¿no? O sea... Sí, 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 sí. Seguramente para mí es el número uno. Sí, yo lo he visto en directo y brutal. Es muy fuerte, es que no falla una, además. O sea, con todas las... Es increíble. Sí. Y mira, esta pregunta también irá un poco con el pasado. Y es, ¿qué consejo le darías a tu yo principiante? En alguna de las fases que has dicho, ¿qué consejos les darías? Pues mira, el consejo es que disfrute, sobre todo. O sea, porque yo recuerdo momentos de frustración por cosas que no salen, porque oyes algunos y quieres sonar con ellos y no puedes. Y entonces uno sería ese, el disfrutar, y el otro, el solo compararte contigo mismo. Porque a la que empiezas a escuchar a otros que son mucho mejores que tú, pues puede haber una frustración, porque es que como ellos no vas a tocar jamás. No digo ni más rápido ni más lento, pero como ellos nunca. Tienes que buscar tu propio camino, tu propio sello, ¿no? Y si algo me gusta, después de tantos años dedicándome a esto, de cosas que me ha dicho la gente, es que me dicen, ostras, cuando te oigo alguna canción nueva, te reconozco, suenas a ti. Y dices, ostras, pues eso es genial. Porque encontrar como un sello que te identifique a nivel compositivo, pues para mí es uno de... Mira, cuando hablabas de los retos, quizás ese haya sido un reto, ¿no? Encontrar una identidad propia. Ya para ir finalizando, me gustaría preguntarte si tienes alguna historia que contar o algo que promocionar, ¿no? ¿Cómo pueden saber un poquito más de ti? Porque muchos alumnos me dicen que cuando escuchan una entrevista, luego se ponen a buscar a esa persona que he entrevistado y a escucharles. Sí, la verdad es que a nivel de promocionar, el canal de YouTube lo tengo bastante abandonado. Es un tema pendiente que tengo que hacer. He trabajado bastante más el tema de Instagram. Ahí sí que ya empiezo a tener bastante comunidad. Y bueno, sí que es verdad que ahora estoy en plan componiendo, que creo que es una versión de mí mismo, una nueva versión. Y me gusta como estoy componiendo, pero aún no tengo nada grabado. Y me gustaría grabar el año que viene, a ver si tengo tiempo, porque a veces vas tan guiado con otros trabajos, que lo tuyo siempre es lo último. Y no sé si me habías preguntado algo más o no. No, si quieres promocionar algo. Porque en tu último disco sí que es música tuya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, mis tres discos son todo composiciones mías. Está el primer disco, El Tiempos, que fue en el 2004, como lo dices. Luego está Un Expected Evolution, que es como indica el título, una evolución inesperada, así un poco rara, ¿no? Bueno, quizás es el disco que menos escucho a Luis Robisco, ¿no? Y luego está este último, Camino, que es un poco volver a los orígenes y todo con mucho más madera, por así decirlo, ¿no? Más, menos electrónica, menos eléctrica no hay ya, directamente. Y vuelvo a la madera. Y ahora, el próximo disco creo que aún todavía ser más, todavía más puro. Pero es curioso, ¿no? Te estoy hablando antes de que no creo en los purismos y cada vez ya estoy yendo más a purismo, ¿no? Pero bueno, purismo a nivel de sonoridad, no a nivel de composición. Creo que es en serio. Claro, yo tengo una idea parecida a la tuya sobre el purismo, pero me parece que es algo, un concepto del que se puede aprender mucho, ¿no? Ir a esos cantaores que dicen que son el cante puro, a esos guitarristas que tocaban de una forma concreta. Igual en clásico, igual en jazz. Aunque en jazz te puedes meter hasta un fondo que... Para mí que escuchar eso significa que todo el mundo tiene que hacer eso, ¿sabes? Exactamente. Eso es muy bien, pero bueno. Para aprender, perfecto. Pero claro, cada uno tiene que ser libre luego. Vale, pues muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que a ti que escuchas hayas aprendido un poquito del camino de Luis, de su trayectoria. Y te invito a que escuches todos sus discos para seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ti. Estaba muy bien. Y esto ha sido todo por hoy. Me despido así con el micro cerquita para decirte esto. Toca mucho y equivócate. Sigue tocando y comete errores. Continúa y empieza de cero si es necesario, porque lo importante... Lo bonito es el camino que recorres.